Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.